En un momento de elecciones en Flandes en que asomaba el peligro de la derecha radical, el director Guy Cassiès propuso a Tom Lanois que escribiera la primera parte del tríptico del poder, Befisto Forever, o La tentación del poder. ¿Quién quiere hacer un statement? ¿Quién quiere hacer una pieza de teatro que reflexiona sobre la posición de un actor, de un artista, de un escritor, de un escritor, de una ciudad o incluso en el continente que se llama Europa? ¿Qué significa ser actor, ser artista en situaciones políticas que no son muy favorables? La obra de Tom Lanois parte de la novela Mefisto, de Klaus Mann, hijo de Thomas Mann. Retrata la vida real de un actor y director teatral, Gustav Grungens, hombre de izquierdas que consintió en comulgar con los nazis, con el íntimo propósito de trabajar contra ellos desde dentro. Gustav Grungens fue un personaje histórico, un gran actor. Klaus Mann era también otro sufrí que era el beato ejemplo, a un certain momento de الثrán de Klaus Mann, ¿Quién s dira una historia instantánea M想 saltando en Festgef Grandpa Galmán? Gustav Grungens la vida real La línea entre lo que es traición y lo que es integridad no siempre es tan claro. El actor cree Dios en el teatro y cree que es bastante fuerte para combatir una ideología tan fuerte que el nazismo. Y se cree bastante fuerte para combatir el sistema, el régimen de la interior y no lo sube. El será seduido por el poder y va perder su alma, su integridad. Y durante un espectáculo de una duración bastante larga, nadie puede indicar el momento del comienzo de la colaboración. ¿Cuál es el momento de traer su integridad? El ha utilizado su teatro para elegir una pieza que era bastante criticante del despotismo. Para hacer una crítica sobre el nazismo. ¿Cuál es el momento de traer su integridad? 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 ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el momento de traer su integridad? ¿Cuál es el momento de traer su integridad? ¿Cuál es el momento de traer su negra? La obra transcurre en un teatro donde ensayan diferentes clásicos. Shakespeare, Chekhov y por supuesto el Fausto de Goethe. Pero no se trata solo del papel del intelectual en el mundo del poder y la política. La obra transcurre en un teatro, se trata en un teatro. Y son los políticos entran y entran sus propios palabras, sus argumentos y sus propios textos. Entonces los políticos y los actores se combaten en la escena. ¿Quién es el verdadero poder? ¿Quién es el verdadero heredero de la cultura, de la identidad de un pueblo, de un país? Y es eso, creo, el punto de enfoque del libro y también de nuestra adaptación. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es Fausto? ¿Quién es Mephisto? ¿Quién es lo que? ¿Quién es su alma a quién? ¿Quién es su alma a quién? ¿Quién es su alma a quién?